La Liga de Campeones Primero con Higuaín, Granero, Albiol o Sergio Ramos junto a Rui Faría Después junto a Osil, Benzema, Cristiano y Albiol que estaban trabajando a las órdenes de Rui Faría Y también estuvo charlando con Coentrao y se acercó en un momento del entrenamiento a los guardametas para cruzar unas palabras con Antonio Adán José Mourinho trabajó con 20 futbolistas sobre el terreno de juego, 19 de la primera plantilla más Tomás Mejías El entrenamiento comenzó con tres grupos diferenciados En el primero de ellos trabajaron Osil, Albiol, Cristiano y Benzema Todos ellos realizaron carrera continua y estiramientos En el segundo grupo estuvieron Casillas, Adán y Tomás Mejías Los tres guardametas se entrenaron junto al preparador de porteros Silvino Louro Y el resto de jugadores realizaron un intenso calentamiento antes de llevar a cabo ejercicios de arrancada en velocidad Después tocaron balón siempre bajo la atenta mirada de José Mourinho Última sesión de trabajo antes de luchar este miércoles por meterse entre los cuatro mejores de Europa ante el Apoel A las nueve menos cuarto de la noche en el Santiago Bernabéu